Hola Fernando, Jorge Ligaño de Giralda Televisión. ¿Cómo van las cosas de momento? Al menos al exterior, el equipo le está transmitiendo unas sensaciones quizás mejores de las que ha transmitido en las últimas dos temporadas, por ejemplo. Bueno, recién empezamos, llevamos muy poco tiempo. Pues es cierto que el equipo ha captado bien la idea que quiere el míster. Trabajamos sobre esa idea. Nos ha hecho ver que es la manera de crecer como grupo y bueno, el aumento tanto de sensaciones como de trabajo está siendo una pretemporada buena. El equipo está metiendo muchos goles. La pegada que tiene es incuestionable. En las temporadas anteriores quizás incluso superior, con algún futbolista más que ha llegado de ataque y con mucha presencia como Manu del Moral. Pero otro día salió el míster muy enfado de Córdoba. Dijo que no le había gustado, que el equipo tenía poco tiempo la pelota, que faltaba fluidez, que a nivel defensivo había cosas mejorables. Son temas que hay que corregir, evidentemente, ¿no? Sobre todo el de tener mucho la pelota. Sí, sabemos que el otro día en Córdoba con el balón no estuvimos precisos ni fluidos. También es normal por la carga de trabajo que llevamos, que pesan un poco las piernas a partir de la segunda parte. Pero bueno, la intención del grupo y del equipo es ser protagonista en todos los partidos, tener el balón. Y bueno, iremos trabajando durante estas semanas para llegar bien a este principio de temporada con la previa de UEFA y el primer partido de Liga contra el Betis. Pero bueno, intentar seguir asimilando conceptos, mejorar la salida de balón y bueno, intentar pulir esos defectos que aún es normal que hayan pretemporada. A nivel defensivo, Fernando, el año pasado lo pasaste muy mal. Fueron 61 goles en contra de Liga, demasiado para un equipo como el Sevilla. Ahí también ha insistido mucho Marcelino, ¿no? ¿Entiendes que hay mimbres para mejorar esas cifras sustancialmente? Porque el Sevilla aspira a estar muy arriba. Sí, indudablemente no es de recibo que un equipo que quiere estar arriba entre el tercero y el cuarto, pues bueno, encajar tantos goles. Sabemos que, como has dicho, tenemos mucho gol y mucha pegada y haciendo las cosas bien en defensa, pues bueno, tendremos mucho ganado. Es importante, pues bueno, sobre todo una idea de defender todos juntos. Creo que es lo que nos ha faltado estos últimos años. Y bueno, creo que el míster con sus ideas y su forma de ver fútbol, pues bueno, nos está haciendo ver a todo el equipo que la manera de crecer es, bueno, pues defender. Defender todos juntos como equipo y así llegarán los resultados defensivos. Compañero, nos animan, te voy preguntando. El tema de Romarín os llama la atención, que es algo que prácticamente se ha dado por hecho. Entiendo que vosotros también cuando leéis veis que todo el mundo dice que el futbolista está afuera, pero sigue entrenando con vosotros, aún no se ha despedido siquiera, ¿no? No, Romarín está con nosotros. Que yo sepa, todavía no se ha hecho nada oficial a través de la web del Sevilla. Y bueno, él está entrenando con nosotros. Supongo que cuando lo tenga todo decidido y todo arreglado, pues bueno, ya se despedirá. Hola, Fernando. Shadi Siblin de Punto Radio. Supongo que empezando con un débil a Liga y también por la eliminatoria que tenéis de Europa League, tenéis que llegar fuerte y es una motivación extra para vosotros, ¿no? Sí, no queremos que nos pase como el año pasado, que la previa, en este caso de Champions, pues no la pasamos y fue una losa importante para toda la temporada. Y bueno, son dos partidos importantes, tanto la previa de UEFA, por lo que significa para el club y para estar en competición europea, como el derbi, para lo que significa también para el club y para la ciudad. Son dos partidos, bueno, tres motivantes, ilusionantes, competidos y bueno, se afronta con la máxima ilusión. Sobre el papel, el Sevilla tiene mejor equipo que el año pasado, tiene mucho más potencial arriba sobre todo. Con estos miembros, ¿tú crees que sería un fracaso no entrar en Champions? Acabamos de empezar la temporada. El objetivo del Sevilla es estar en puestos Champions. Estar lo más arriba de la tabla y bueno, ahora es pronto para decir lo que sería un fracaso, ¿no? Si es cierto que se ha hecho una plantilla para optar al tercer puesto, que es lo más real a lo que podemos optar. Te pregunto hablando de memoria porque no estoy seguro, es un chaval más joven que tú. ¿Llegaste a coincidir en Barcelona con Giovanni, aunque él estuviese en algún equipo inferior o algo? Seguro, seguro. Con él directamente no he coincidido ni en el primer equipo ni en el filial, pero seguro que cuando yo estaba en el primer equipo estaría en juveniles o no sé. Seguramente, pero directamente en el mismo equipo nunca. Es un futbolista conocido por todo el mundo en España, con el Barcelona, esta temporada en el Racing de Santander. No es un secreto que está cerca de firmar por el Sevilla. Además ha acabado ayer el plazo que tenía el Barcelona para coger un dinero y todo se podría acelerar. Es un futbolista que te gusta, que crees que sumaría cosas nuevas a lo que ya tenéis en el equipo. Bueno, es un jugador con muchas posibilidades, con buenos desmarques, va bien en profundidad, con habilidad. Es un buen jugador. No sé si está cerca o no de firmar, pero si seguro viene, pues bueno, como lo ha hecho Manu o como lo han hecho los que han venido, pues intentarán sumar y subir el nivel del equipo. No sé si es cierto o no que está a punto de firmar, pero bueno, ya cuando esté hecho o no, pues ya se podrá hablar de lo que pueda aportar el equipo. Fernando, Antonio Vega de Babel.com. Parece que las nuevas incorporaciones se están integrando muy bien al grupo. ¿Qué opinión tienes de ellos? Pues bien, Manu lleva tiempo ya en la Liga Española, sabemos sus cualidades, nos da otras posibilidades en ataque, va mucho en profundidad, tiene buenos desmarques, tiene buena talla. Es un buen futbolista que complementa muy bien a los jugadores de arriba que teníamos. Emil, pues bueno, un jugador sobrio, con experiencia, coque pues parecido, con mucha ilusión, con mucho recorrido, creo que va a ser un jugador importante. Y me dejo alguno, ¿no? ¿Quién me dejó? Trochovsky, pues bueno, un jugador que es 40 veces internacional con Alemania, que el año pasado llegó a su final de Mundial y hace tres años, estuvo cuatro años en la Eurocopa. En la final, bueno, todo dice de su nivel, es un jugador con experiencia y recorrido. Y bueno, que le he pegado con las dos piernas muy bien, que tiene un buen cambio de juego, es un jugador muy dinámico y seguro que nos va a ayudar mucho. Silvia, a ver, Antena 3. Después de los éxitos conseguidos por la absoluta, tú como internacional, no sé si está siguiendo los campeonatos ahora de las inferiores y de los últimos éxitos. Hay cantera, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí, siempre la ha habido. Es que no es nuevo. La generación de Xavi ya fue campeona del Mundial Sub-20. Mi generación de Sub-16 también fuimos campeona de Europa. La de Borja Valero, Negredo, todos estos también fueron campeona de Europa Sub-19. La cantera siempre la ha habido. Únicamente faltaba dar el paso ese en la absoluta, que ya se dio hace cuatro años y ya con el Mundial se acabó de... de consolidar. Pero bueno, la cantera siempre ha estado ahí. España siempre ha sido una potencia en categorías inferiores y suele que mira el palmarés de los últimos años de las categorías inferiores. Vale. Vale. Hasta luego.